Oiga, y en el tema del agua, el titular de agua y drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, informó que la presa a la boca continúa operando, digámoslo así, normalmente, y se mantiene estabilizada en la zona sur. Mientras tanto, la presa Cerro Prieto aumentó su nivel de capacidad entre 5 y 7 centímetros debido a las lluvias que se han registrado en los últimos días en el municipio de Linares. Sin embargo, pues esto, aclara, pues no es suficiente para poder abastecer a la población, por lo cual están a la espera de más precipitaciones. De las lluvias del día de ayer sí se percibió una cierta mejoría en la presa Cerro Prieto, creció aproximadamente 5 o 7 centímetros el nivel, no es suficiente para volver a extraer agua de Cerro Prieto. Sin embargo, si el escurrimiento continúa, si las lluvias continúan, esperemos que en unos pocos días podremos volver a extraer por lo menos algunos 700 litros por segundo en promedio diario de Cerro Prieto. Es la expectativa, pero eso está en función, evidentemente, de la naturaleza. Gracias.